El bajo precio de la gasolina venezolana tiene en crisis a los propietarios de las estaciones de servicio de Ocaña. Una de las opciones que han venido manifestando es a no vender más este combustible, debido a que el contrabando les ha bajado considerablemente las ventas y las ganancias son pocas. Pues ahorita estamos en una situación bastante delicada, ¿sí? Por situaciones del contrabando, pues la gasolina, tanto la CPM, están con unos precios muy bajos, y los combustibles colombianos pues están un poquito altos. El gobierno nacional cada rato nos está subiendo 100, 150 pesos por galón, de manera que entonces nosotros estamos por debajo, la gasolina está en las estaciones, está vendiendo con unos precios muy bajos, 5.700, 5.600, ya la gasolina en la calle, el galón venezolano está a 4.800, 5.000 pesos. Por tal motivo han venido manifestando que desde el primero de julio existe la posibilidad de que no venderán más combustible. De manera que nosotros pues estamos todavía a la expectativa de ver si en sí no retiramos gasolina a partir del primero de julio. Además que es un acuerdo entre los expendedores de combustible por las pérdidas que ha venido generando esta situación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!